Existen varios alimentos que pueden ayudarnos a manejar los síntomas de la ansiedad, ya sea disminuyendo la inflamación o mejorando la salud del cerebro. Saludos y bienvenidos a Estilo Saludable de Supermercados Econo. Abril es el mes sobre la concientización del estrés, por eso en la cápsula de hoy deseo mencionarte cinco alimentos que se han visto han ayudado a disminuir la ansiedad. Número uno, pavo, guineo y avena. Estas son buenas fuentes de triptofano que se convierten a serotonina y pueden promover la relajación y el alivio por la ansiedad. Número dos, huevos, carnes y productos lácteos. Estos son una excelente fuente de proteína de alta calidad e incluye aminoácidos esenciales que pueden producir los neurotransmisores, dopamina y serotonina que tienen el potencial de mejorar la salud mental. Número tres, tenemos las semillas de chía. Son buenas fuentes de ácido graso omega 3 que estimulan el cerebro. Número cuatro, frutas cítricas y los pimientos son ricas en vitamina C que tienen propiedades antioxidantes que pueden reducir la inflamación y prevenir el daño a la célula que puede promover posteriormente ansiedad si no se repara. Y número cinco, tenemos las almendras. Tienen una cantidad significativa de vitamina E que se ha estudiado por su papel en la prevención hacia la ansiedad. Como pudieron escuchar, existen varios alimentos que pueden ayudarnos a manejar los síntomas de la ansiedad, ya sea disminuyendo la inflamación o mejorando la salud del cerebro. Por eso, como siempre, promovemos el balance y la variedad en las comidas diarias. Y recuerda que con estilo saludable promovemos la buena y sana alimentación. ¡Hasta la próxima!